¿Qué es el ensayista y crítico de arte Eugenio Dors? De vuelta a España compaginó su trabajo pastoral como coadjutor parroquial, primero y como capellano universitario y hospitalario después, con una labor docente como profesor de dramaturgia y de estética teológica en diversos centros superiores de España y de Argentina. Tras conocer al jesuita Franz Jalix en 2014, fundó la asociación Amigos del Desierto, cuya finalidad es profundizar y difundir la dimensión contemplativa de la vida cristiana. Es consejero del Poncificio Consejo de la Cultura por designación expresa del Papa Francisco. Entre 2001 y 2007 compatibilizó su tarea creativa con la crítica literaria en el suplemento cultural del diario ABC. Su novela Andanzas del impresor Solinger fue adaptada al teatro y representada en 2011 en Italia. El reconocimiento del público le llegó con su Trilogía del Silencio, conformada por El Amigo del Desierto, de 2009, su aclamada Biografía del Silencio, 2012, y El Olvido de Sí. De su atención espiritual a enfermos y moribundos en el hospital Ramón y Cajal nació el libro Sendino se muere. En la actualidad, Pablo Dors escribe, da conferencias y anima a la red de meditadores Amigos del Desierto, que seguro que nos va a explicar en qué consiste. Yo simplemente comentaros un poco la anécdota, en realidad surge a partir de la lectura de este libro, todo lo que es incluso el ciclo de conferencias, a partir de una observación que hacía una profesora, que no sé si está presente, que es Mar Solís, profesora de Proyectos Artísticos II en la carrera de Bellas Artes, que me hizo una observación que me pareció interesante, y era que los alumnos de Tercero de Bellas Artes no tenían capacidad de meditación acerca de lo que querían transmitir con su obra. A partir de ahí, todo fue muy anecdótico, porque lo que Mar me proponía incluso era hablar con algún monitor de yoga y tal. Ese no es el camino, seguro que hay otros caminos, y en ese camino me encontré con esta maravillosa obra. Este tesoro hay que compartirlo, no nos lo podíamos quedar solamente los artistas, porque la Universidad Francisco de Vitoria tiene un compromiso. No es solamente formar un profesional, es formar una persona. Y formar una persona es una cosa tan sencilla, a la vez tan espectacular, como invitarle a que se haga las grandes preguntas. Pero hacerse las grandes preguntas se debe hacer desde una actitud. Es una actitud meditativa, una actitud de silencio, una actitud que te lleve a la contemplación y finalmente te pueda llevar al asombro de todo lo que te rodea, de todo lo que eres, de lo que realmente eres. No sigo hablando, porque si no os voy a destripar esta obra maravillosa y prefiero desde luego que sea su autor el que lo haga. Muchas gracias y bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bien. En el año 2006 empezaba mi trabajo como capellán en un hospital y entré en el departamento de traumatología, me disponía a entrar también en una habitación y me quedé en el umbral y escuché esta conversación que reproduzco ante vosotros con la mayor fidelidad posible. Una mujer en la cama enferma dice estoy aquí porque me he roto la cadera. La otra, en la otra cama, dice yo estoy aquí porque me he roto la pierna. Mujer número uno a mí me atiende el doctor Pérez Ramos. Mujer número dos a mí me atiende el doctor Carvajal. Mujer número uno esta tarde vendrá a verme mi marido. Mujer número dos esta tarde vendrá a verme mi hijo. Y así estuvieron ambas mujeres durante más de cinco minutos yo estaba expectante en el umbral escuchando esta conversación sin que en ningún momento ninguna de las dos mostrara el menor interés con lo que decía la otra. Y nadie dijera, por ejemplo ah sí, la pierna, pues como ha sido eso ah sí, el doctor Carvajal yo lo conozco también no, no, no sino que simplemente aprovechaban el silencio la pausa que dejaban la otra para meter lo propio. Era un auténtico diálogo de sordos. Muchos de vosotros cuando cuento esto estáis sonriendo nos hace gracia pero en el fondo esta historia no es cómica sino que es trágica. y es trágica porque es nuestra propia historia y nuestra historia es que no sabemos escuchar. Cuando yo asistí a esta a esta a esta a esta a esta conversación patética yo me dije a mí mismo para ser un buen capellano hospitalario o simplemente para ser un buen sacerdote o todavía de manera más radical para ser una persona decente lo que tengo que aprender fundamentalmente es a escuchar. Y empiezo por aquí esta esta charla sobre la experiencia de meditación porque la meditación no es otra cosa que una escuela de escucha. Entonces no lo revistamos de cosas esotéricas y raras porque fundamentalmente es una escuela de escucha. Nosotros no podremos escuchar a los demás si no nos escuchamos a nosotros mismos por la sencilla razón de que nadie da lo que no tiene. No podremos escuchar a los demás si no nos escuchamos a nosotros mismos por la sencilla razón de que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces la gran pregunta es ¿cuánto me escucho a mí mismo? Es decir ¿cuánto silencio hago para ser capaz de saber quién soy yo? A lo largo de nueve años de experiencia en el hospital escuchando a muchas enfermos también a terminales he llegado a una definición de lo que es la escucha y me gustaría compartir con todos vosotros y esta definición es la siguiente escuchar es acoger lo que el otro nos dice sin juzgarlo intelectual ni emocionalmente. Escuchar es acoger lo que el otro nos dice sin juzgarlo intelectual ni emocionalmente. Entonces ¿qué es juzgar intelectualmente? Si por ejemplo tú me dices estoy triste y yo pienso pobre hombre perdón si tú me dices estoy triste y yo digo no estés triste porque tienes una mujer y unos hijos que te quieren mucho te estoy discutiendo intelectualmente tu afirmación la estoy negando o si tú me dices estoy triste y yo pienso para mí pobre hombre está triste la estoy cargando emocionalmente es decir estoy metiendo lo mío entonces escuchar es recibir lo que el otro te dice en la máxima pureza es decir quitándose de en medio a uno mismo y la meditación no es otra cosa que eso que aprender a escuchar sin juzgar acogiendo lo que hay bien dicho esto contando esta anécdota sobre sobre donde se enraiza la meditación que no es en otro lugar que en la escucha dicho esto voy a hacer algo que hago muchas conferencias y es cantar una canción voy a cantaros una canción que dice así de noche de noche iremos de noche que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra solo la sed nos alumbra bien vosotros me veis a mí nada más pero yo os veo a todos vosotros entonces veo todos vuestros rostros y en muchos de vuestros rostros en la mayoría ha empezado cuando ha puesto a cantar a dibujarse una tímida sonrisa seguramente de indulgencia o de conmiseración pobre hombre aquí está marcándose una canción esto de cantar es importante fundamentalmente para perder la reputación si uno tiene una reputación que salvar no podrá comunicar porque entonces estará pendiente que la gente piense cosas bonitas de él y entonces no estará el núcleo de la cuestión en el mensaje que quiere transmitir entonces perder la reputación es fundamental y como me gustaría no perderla solo sino que la perdieramos todos bien con libertad si alguien quiere mantener su reputación para sí pues que se la mantenga y que la tenga bien guardada pero yo os invito si lo deseáis a cantar conmigo entonces esto se convertirá en otra cosa que una aula magna se convertirá en una aventura diferente entonces si os parece canto yo y repetís vosotros dice así de noche iremos de noche de noche iremos de noche que para encontrar la fuente que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra solo la sed nos alumbra solo la sed nos alumbra me ha gustado mucho veros cantar sobre todo a los que bajabais la cabeza escondiendos de vergüenza esto de sentir un poquito de vergüenza es extraordinario bien además de para perder reputación cantar es importante porque nos pone una actitud distinta que la que solemos tener cuando nos sentamos en una butaca para escuchar una conferencia cuando nos sentamos para escuchar una conferencia nuestra actitud suele ser fundamentalmente mental o intelectual entonces estamos pensando a ver este señor como me va a amueblar la cabeza pero yo no vengo a amueblar la cabeza de nadie sino a algo mucho más esencial que amueblar la cabeza y es alimentar el alma esa es mi pretensión nada menos entonces al cantar abandonamos la actitud mental y entramos en una actitud que podríamos llamar sapiencial y en que consiste la diferencia entre el intelectual y el sapiencial la actitud sapiential es la que me interesa para esta conferencia para este momento de encuentro entre nosotros pero la diferencia es que el intelectual quiere penetrar en la realidad comprenderla quiere entrar es la actitud propia de una universidad de un aula quiere entrar en la realidad para comprenderla pero el sabio no quiere entrar en la realidad sino que más bien es aquel que permite que la realidad entre en él que es distinto y entonces ¿por qué hablo de esto para entrar en el mundo en el mundo de la meditación? sencillamente porque la actitud fundamental para que podamos aprender el mundo de la meditación y el mundo del silencio no es otra que la receptividad es decir la capacidad de acogida de dejarnos tocar de dejarnos afectar por tanto si nuestra actitud es de sabios de maestros ya que lo sabemos todo entonces difícilmente podremos emprender el camino de la meditación difícilmente podemos emprender ningún camino realmente constructivo por tanto la actitud esencial es la actitud de receptividad o lo que es lo mismo discipular solamente pueden aprender quienes son discípulos por tanto la pregunta es ¿yo quiero ser discípulo? porque solamente se dice sí puedes aprender voy a correr el riesgo de que cantemos una vez más esta vez ya no repitiendo sino todos juntos a ver si le hemos aprendido quizás sí vamos a probar suerte a ver qué tal de noche iremos de noche que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra solo la sed nos alumbra ahora pido menos personas que han bajado la cabeza apochornados todavía alguno bien además de para perder la reputación y de porque se fomenta una actitud sapiencial y no intelectual y todo esto tiene que ver mucho con lo que vamos a trabajar lo que quiero compartir con vosotros en este ratito cantar es importante porque al cantar nosotros que seguramente muchos no os conocéis entre vosotros pero al cantar damos respuesta a nuestro anhelo fundamental esto que acabo de decir es muy gordo al cantar damos respuesta a nuestro anhelo fundamental y ese anhelo fundamental no es otro que el de la unidad decir que el anhelo fundamental del ser humano es la unidad es tanto como decir que nuestro principal problema es la fractura es la división estamos divididos unos de otros eso es un hecho gente de izquierdas gente de derechas gente blanca gente negra gente creyente gente no creyente estamos divididos y no solamente divididos por fuera sino por dentro por una parte me quiero comer este pastel que me parece muy apetitoso pero por la otra quiero mantener la línea no me conviene comer tanto y entonces esto hace que estemos divididos estamos a veces incluso no solamente divididos sino rotos pues bien al cantar se genera entre nosotros una unidad personas que no se conocen en virtud de unas palabras y en virtud de una melodía consiguen ser uno ¿y por qué esto es importante? es importante porque la meditación es un proceso de unificación interior es decir normalmente estamos dispersos estamos rotos y la meditación lo que hace es un peregrinaje para estar unificados cuando estamos rotos cuando estamos divididos cuando estamos separados nos sentimos mal y en cambio cuando estamos unificados cuando estamos unidos nos sentimos bien por tanto meditar es un camino hacia la unificación y en esta canción dice así de noche iremos de noche que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra en esta canción están las tres palabras de toda búsqueda espiritual que son la fuente la sed y la noche y esto vale para todo ser humano con independencia de que sea creyente o no lo sea con independencia de su confesión todos vamos caminando hacia una fuente de plenitud algunos la llamamos Dios otros lo llamarán el ser no importa pero todos caminamos hacia una fuente de plenitud la gran aportación de los místicos es decir de las personas que han hecho este peregrinaje de manera más insigne o más señera es que cuanta más sed tengamos más cerca estaremos de esa fuente es decir que los seres humanos tenemos instintos tenemos deseos y tenemos un anhelo el instinto es lo que responde al cuerpo los deseos lo que responde a la mente y el anhelo es lo que responde al espíritu tú puedes tener tus instintos y tus deseos bien satisfechos pero sin embargo no estar bien ¿por qué? porque te falta responder a ese anhelo a esa sed pues justamente la mística lo que descubre es que cuanto más cerca estamos de la fuente cuanto más peregrinamos hacia ella más sed tenemos y es la sed la que nos hace caminar con más determinación con más fuerza hacia esa fuente y por último la palabra noche este camino que nos conduce de la fuente de la sed a la fuente es un camino nocturno es decir es un camino en el que hay dificultades ¿no? me voy a quitar el abrigo porque da un poquito de calor ¿qué tal estáis? ¿seguís aquí? bien la palabra meditación viene del latín meditatio stare medium permanecer en el centro significa entonces la meditación es un peregrinaje hacia nuestro hacia nuestro centro los cristianos además de la palabra meditación utilizamos la palabra contemplación también del latín contemplatio estar en el templo los creyentes pensamos que nuestro centro es un templo es decir que estamos habitados y que en ese centro en ese templo del alma pues habita lo que llamamos Dios el espíritu o como dice el poeta el huésped del alma ¿no? en cualquier caso seamos creyentes o no lo seamos la práctica de hacer silencio de peregrinar es idéntica ¿no? ¿y esa práctica en qué consiste? bien me gustaría daros tres pautas y la conferencia va a consistir en eso todo esto ha sido una introducción tres pautas para la meditación por tanto me gustaría que tuviera un cierto carácter práctico esta ponencia mía tres pautas para peregrinar hacia nuestro centro y esto de estar en el propio centro es fundamental por la sencilla razón de que solamente haremos lo que tenemos que hacer y lo haremos bien si estamos en nuestro centro yo suelo poner muy a menudo el ejemplo del compás si tú tienes tu aguja del compás bien pinchada el otro polo del compás hará siempre círculos hermosos y perfectos porque la aguja está bien pinchada y por el contrario si esa aguja no está pinchada el otro polo hará siempre dibujos deslavazados así nosotros si estamos en nuestro centro ya nos toque dar una clase o hacer una tortilla de patatas lo haremos bien porque estamos centrados y por eso es importante la meditación bien yo estoy hablando de la meditación no en clave de reflexión porque hay gente que toma meditar como reflexionar yo no estoy hablando de reflexionar tomo la meditación como sinónimo de silenciarse de hacer silencio para que el silencio sea doblemente eficaz es importante que vaya acompañado de la quietud por tanto silencio y quietud cuando yo me siento en silencio y en quietud descubro muchas cosas pero fundamentalmente descubro que con quien me encuentro o lo que encuentro es a mí mismo es decir que si la meditación es un marco y un marco que es un espacio y un tiempo que abrimos en nuestra jornada cuando lo abrimos lo que nos encontramos es que ese marco se rellena con un espejo es decir que yo me veo a mí mismo ¿en qué sentido me veo a mí mismo? tenemos dos maneras de conocernos a nosotros mismos una es la manera analítica tradicional reflexiva me cojo papel y lápiz y digo yo soy una persona simpática agradable bondadosa gentil virtudes otra columna defectos pues soy un egoísta un perezoso un vago un tonto entonces bueno pues defectos esta es la vía reflexiva tradicional analítica y luego está la vía meditativa silenciosa no analítica sino sintética que consiste en sentarse en silencio y en quietud y ver qué es lo que aparece y entonces por ejemplo me aparece mi perro y digo hoy no lo he sacado todavía pobrecillo y luego me aparece el fontanero tengo que llamar al fontanero porque no me funciona este grifo desde hace ya mucho tiempo a ver si le llamo de una vez y luego me aparece y así sucesivamente entonces uno se sienta esperando encontrar poco menos que el nirvana y con quien se encuentra es con el fontanero claro es un espejo y entonces como dices estoy harto de ver al fontanero en este espejo así que dejo la meditación porque no es lo mío pero claro esto es como Alice en el país de las maravillas solamente mirando el espejo podremos atravesarlo y descubrir que ese marco en el que había un espejo de pronto aparece y se convierte en una ventana es decir que hay que atravesar la prosa de la vida es decir el perro y el fontanero para llegar a la poesía de la vida hay que atreverse a mirarse a uno mismo y no escapar bien cuando uno se sienta en silencio y en quietud pasan descubre uno tres cosas la primera es que cuando uno está quieto descubre que está inquieto corporalmente la segunda que uno descubre además de la inquietud corporal es la distracción mental no solamente es que estás inquieto corporalmente de pronto te pica la nariz te quieres rascar la espalda estás con inquietud corporal sino que también estás muy distraído tienes un montón de imágenes palabras pensamientos ideas que te bombardean la mente y en tercer lugar sobre esto no vamos a entrar porque esto nos llevaría muy lejos y no da tiempo de una conferencia de 45 minutos o 50 en tercer lugar aparecen las heridas del alma es decir nuestras sombras lo que lo que lo que la herida la vida nos ha infligido en forma de dolor y no hemos sabido elaborar y entonces eso también aparece bien y como digo voy a dar tres pistas para hacer este viaje tres pistas para hacer este viaje y por qué tres sencillamente porque la meditación para mirar ese espejo para poder atravesarlo que se convierta en ventana para poder vivir esa inquietud corporal esa distracción mental y esa herida del alma de manera que lo puedas transitar e ir más allá la meditación es un trabajo corporal mental y espiritual detrás de esta división en cuerpo mente y espíritu hay una antropología occidental que ha funcionado durante siglos y que nosotros en general damos por válida el hombre es cuerpo el hombre es mente y el hombre es espíritu al trabajo con el cuerpo lo vamos a llamar relajación al trabajo con la mente lo vamos a llamar concentración y al trabajo con el espíritu lo vamos a llamar contemplación por tanto relajación concentración y contemplación y voy a dar nada más una pauta de cada una de ellas porque esto no puede ser un fin de semana intensivo de meditación sino nada más una charla bien una pauta o dos del cuerpo lo fundamental que os puedo decir para meditar desde el punto de vista del cuerpo es lo que podríamos llamar la compostura es decir estar en una posición corporal digna elegante hace no mucho hace unos meses me invitaron a un monasterio no digo cual para que hablara me invitó el padre Abad para que hablara a los monjes de ese monasterio nada menos que del misterio de Dios háblales de Dios a estos monjes que llevan ahí 20 años 30 rezando todos los días a ver que les dices y entré en el aula capitular que llaman ellos que es donde se juntan todas las noches para un rato de plática que llaman había unos 20 25 monjes de todas las edades más bien mayores pero también algunos jóvenes y estaban sentados en unos sillones poco más o menos así es decir bien apoltronados bien apoltronados en sus sillones entonces a mí me habían reservado no un sillón sino una sede de madera donde se sienta el abad más solemne pero bastante más dura y más incómoda pero entonces yo me senté en esta sede también así y entonces les dije así podemos hablar de fútbol o de política pero del misterio de Dios no podemos hablar así es decir porque si vamos a contar algo que para nosotros es lo más esencial nuestra actitud corporal tiene que revelar que esto es decisivo y por tanto es una actitud de alerta es decir te van a decir algo que te importa mucho lo esencial de la postura corporal en la meditación es estamos vigilantes estamos a la escucha de algo que se nos va a decir y que es decisivo y por tanto la comodidad que buscamos en la sentada de meditación no es la misma que la que buscamos cuando vamos a dormir sino que la comodidad que buscamos en la meditación es la aceptación deliberada de lo que hay te pica la espalda te aguantas aceptas deliberadamente eso que hay y entonces ya deja de preocuparte de molestarte bien la quietud se entrena es decir que al principio cuesta más y luego sencillamente va costando menos y al final no cuesta igual que podemos entrenar la memoria entrenamos la quietud que es tanto como dar las condiciones para posibilitar la atención y la atención es la madre del cordero Simone Weil esta escritora francesa de origen judío decía estar atento es tanto como amar tú quieres saber que amas mira lo que estás atento si tú ves tu teléfono móvil 150 veces al día que es el promedio de los madrileños mirando el móvil quiere decir que seguramente es de las cosas a las que más atento estás de las que más amas tú crees que amas mucho a tu ser amado pero le diriges una mirada de vez en cuando por ejemplo bien por tanto la compostura y la quietud y una segunda clave que os doy en el asunto del cuerpo y es la posición de las manos antes mi presentador ha hablado de que hace un par de años fundé una asociación que se llama Amigos del Desierto y que nos dedicamos a profundizar y difundir la meditación y la práctica del silencio cada escuela tiene su manera de meditar acreditadas porque se enraizan en una tradición meditativa determinada en la nuestra la posición de las manos como en otras escuelas tiene mucha importancia si vosotros miráis la imaginería budista por ejemplo descubriréis que a Buda lo encontráis la mayoría de las imágenes en esta posición es decir con las manos a la altura del abdomen la derecha debajo los dedos pulgares tocándose en línea recta sin hacer ni valle ni montaña sino en línea recta en cambio si nosotros miramos la imaginería cristiana descubriremos que a Cristo no le encontramos en esta posición sino más bien en esta es decir con una palma enfrentada a la otra si recordamos los catecismos que estudiábamos o que nos hacían estudiar de niños descubrimos que la postura de oración o de meditación del cristiano tradicional es con las dos manos juntas recordáis haber visto imágenes así y así casi todos por lo menos los que hemos nacido después de los de los 60 recibimos la comunión con las manos juntitas también hay imágenes de Buda con las manos juntas esto de la posición corporal es muy importante por la sentida razón de que el ser humano no es simplemente no simplemente tiene un cuerpo sino que es corporal y por tanto la actitud que tú asumes corporalmente está indicando cuál es tu predisposición espiritual entonces si por ejemplo tú pones las manos así estás en una actitud de receptividad de algo que te viene de fuera pero por el contrario si las pones así una enfrentada a la otra no estás en actitud de petición de algo de fuera sino en actitud de recogimiento de algo que te viene de dentro entonces en la meditación no pedimos fuerza de fuera sino que nos recogemos para encontrar el tesoro interior y por eso nosotros en Amigos del Desierto proponemos esta posición de meditar o bien esta entonces uno piensa pero esto tiene que ser cansadísimo igual de cansado que es estar con las piernas en forma de loto si no estás acostumbrado es decir que estar con las piernas en forma de loto que es como se medita en el budismo zen para quien no está acostumbrado es durísimo pues esto de meditar con las manos unidas poniendo la atención en el centro de la palma de las manos nos ayuda a tener un anclaje corporal un centro de atención que ayuda mucho a meditar yo os invito a todos a que esta tarde o esta noche lo experimentéis poniendo la atención en el centro de la palma de las manos esto también es importante porque no es lo mismo meditar con las manos abajo que con las manos a la altura del pecho por la sencilla razón de que quien trabaja con las manos abajo está trabajando fundamentalmente el área visceral el área visceral significa el área donde están los órganos de digestión y de eliminación mientras que quien trabaja con las manos en el pecho este es el área emocional por lo tanto trabaja con el mundo de los sentimientos si meditamos por ejemplo así descubriremos que aquí se despliega un campo de energía desconocido e interesante para muchos de nosotros os invito a probarlo esto de que haya posiciones por ejemplo en la liturgia cristiana determinadas no es algo baladí o algo arbitrario sino que responde a una necesidad espiritual profunda si es que es normal las manos separadas hablan de dispersión las manos unidas hablan de unificación ya te has unificado corporalmente ya te has recogido bien no voy a seguir con el tema del cuerpo porque nos llevaría muy lejos pero ahí hay una pista para que profundicemos o entremos una pista para 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 el trabajo con la mente o la concentración bien pues el trabajo con la mente o la concentración en todas las tradiciones meditativas también en la que proponemos amigos del desierto que empalma con los padres del desierto y que por tanto es una tradición genuinamente cristiana y además milenaria y por tanto nada de lo que estoy diciendo yo es algo que me invento yo sino que lo podéis encontrar en Juan Casiano un padre del desierto del siglo IV tal cual prácticamente la la importancia está en la en la atención a la respiración en seguir el ritmo natural y regular de la propia respiración yo suelo decir los problemas podemos resolverlos o podemos disolverlos quien los pretende resolver los trabaja a nivel mental y quien los pretende disolver los trabaja a nivel espiritual una cosa es razonar un problema otra cosa es respirar un problema y esto es mucho más que un juego de palabras porque la mayoría de los problemas vitales de nuestra vida casi nunca los podemos resolver pero sí que podemos convivir con ellos sin que nos amarguen es decir disolverlos pero eso supone un trabajo yo no sé si habéis puesto a pensar en alguna ocasión que la palabra spiritus spiritu tiene la misma raíz que la palabra spirare respirar por tanto el mundo del espíritu tiene mucho que ver con el mundo de la respiración y por qué porque el ritmo biológico por excelencia que es el de la respiración es un ritmo doble de inspirar y de expirar que reproduce o es análogo a fin al ritmo espiritual por excelencia que es el de recibir y dar ¿qué quiero decir con esto? tú quieres saber si tu vida es una vida sensata es una vida saludable es una vida constructiva pregúntate si hay armonía si hay proporción entre lo que recibes y lo que das entonces al respirar conscientemente entramos en este círculo virtuoso del dar y del recibir en definitiva podemos decir amar no es otra cosa que saber recibir y saber dar o incluso más radicalmente podemos decir vivir es el misterio de saber recibir y saber dar y esto es importante particularmente importante subrayarlo en nuestra cultura donde se nos ha enseñado que lo importante es amar a los demás olvidando el como a sí mismo o que lo importante es ayudar a los demás olvidando el que también hay que ayudarse a uno mismo antes el presentador Pablo me ha dicho que recogí mi experiencia hospitalaria en un librito que se llama Sendino se muere este librito recoge conversaciones que tuve con una doctora que tenía una enfermedad terminal cuando la conocí y en este libro que recoge sus experiencias ante la muerte la de una profesional de medicina que está muriéndose ella me hizo esta confesión el nivel espiritual que supone saber recibir es infinitamente superior al del dar me dijo yo me he pasado la vida intentando ayudar a los demás pero Dios no ha querido que me marche de este mundo sin dejarme ayudar por ellos y puedo aseguraros que aquello y lo sabéis vosotros de sobra aquello que más hace sufrir a los enfermos no es el dolor ni tantas otras cosas sino es la dependencia es decir que los demás les tengan que hacer las cosas es decir dejarse ayudar pues respirar conscientemente nos introduce en esta dinámica que del dar y recibir que rompe esta visión individualista que solemos tener del ser humano y nos introduce en que somos una comunidad no somos solo individuos sino que somos humanidad que da y recibe bien cuando tú respiras conscientemente si lo probáis esta noche descubriréis que estáis bombardeados por un montón de distracciones me gustaría erradicar en lo posible el mito de la mente en blanco la gente dice es que yo no consigo dejar la mente en blanco ni yo tampoco es que el asunto no está en dejar la mente en blanco donde está el asunto lo diré de manera más técnica el ideal no es el control absoluto de la mente sino la absoluta aceptación de lo que la mente es que es distinto lo repito el ideal no es el control absoluto de la mente sino la absoluta aceptación de lo que la mente es es decir que lo que realmente rompe nuestro estado meditativo no son las distracciones sino nuestro enfado ante ellas y por qué nos enfadamos ante ellas porque tenemos una idea de perfección formal es que no lo hago bien tendría que ajustarse a un modelo perfecto y como yo no soy perfecto pues entonces mi habitación no funciona y me gusta poner para que se entienda bien esto el ejemplo de si tú eres padre o madre familia y tienes niños en casa pues entonces los niños van a hacer bulla necesariamente entonces si hacen bulla y tú quieres meditar o quieres trabajar tienes dos posibilidades una echar a tus niños de casa entonces podrás centrarte en la meditación y en tu trabajo o dos aislarte abstraerte de esa bulla que hacen y centrarte pues en la meditación con las distracciones pasa exactamente lo mismo tienes dos posibilidades y tienes distracciones una cortarte la cabeza entonces seguramente no tendrás ninguna distracción más y o dos abstraerte de esas distracciones y centrarte en tu respiración entonces ¿y cómo te abstraes? pues sencillamente y es así como se abordan las distracciones haciendo tres cosas reconociendo la distracción estoy pensando en el fontanero de acuerdo reconocerlo primer paso segundo paso sonreír interiormente precisamente para contrarrestar nuestro enfado otra vez estoy aquí pensando lo mismo pues sonreír ante esa distracción y tercero volver a nuestra respiración a la conciencia de la respiración bien y para concluir después de haber dado estas pautas sobre el cuerpo muy sencillas y muy breves y estas pautas sobre la mente la importancia de la respiración y cómo reaccionar cómo actuar frente a la distracción una pauta sobre la contemplación es decir es decir trabajo puramente espiritual yo estuve durante siete años en distintas sanghas o grupos de meditación zen de budismo zen y en muchas escuelas de budismo zen no en todas pero sí en muchas se medita con lo que ellos llaman un koan un koan es una suerte de acertijo que el maestro pone a su discípulo o el lavado a sus monjes para que trabajen en él durante la meditación entonces por ejemplo dice el maestro este es el sonido de dos palmas de la mano chocando y el koan sería ¿cuál es el sonido de una mano? sobre esto tiene que trabajar el monje en la meditación ¿cuál es el sonido de una mano? entonces nosotros que tenemos una mentalidad occidental racional pues empezamos a pensar será el silencio será será el eco ¿qué será? pero precisamente el koan se pone para romper esta estructura racional de pensamiento por fortuna porque este es un sistema duro para nosotros en la tradición occidental cristiana no meditamos con koan sino que meditamos con lo que llamamos mantras un mantra es una palabra poderosa sagrada y única ¿qué quiero decir? quiero decir que normalmente tenemos en la cabeza muchas ideas muchas palabras mucho ruido y que para acallar todas esas palabras y todo ese ruido utilizamos una que actúa algo así como una escoba borrando todas las demás y apartando todas las demás yo no sé si alguno de vosotros posiblemente alguno sí por lo menos alguno conozca un librito clásico de la espiritualidad ortodoxa que se llama El peregrino ruso relatos del peregrino ruso seguramente algunos lo conoceréis es un libro fundamental para el cristianismo y desde luego para el cristianismo ortodoxo este librito trata de un peregrino que va caminando por las estepas rusas buscando un maestro buscando alguien que le enseñe el misterio de la oración el misterio de estar dentro de sí mismo y descubrir el sentido de la vida hasta que finalmente encuentra un starets un gran maestro y le pregunta qué tiene que hacer para meditar y entonces este maestro le dice es muy sencillo tú basta que digas mil veces esta frase Jesús mío hijo de David ten compasión de mí que soy un pecador tú di esta frase mil veces y mañana vienes y me cuentas entonces el peregrino como buen discípulo obediente recita mil veces esta frase al día siguiente va a sus tarets qué tal le pregunta muy bien responde pues ahora dos mil entonces repite dos mil veces esta frase al día siguiente vuelve qué tal muy bien pues ahora tres mil y el libro va contando como cada vez va recitando más veces esta frase Jesús mío hijo de David ten compasión de mí y como la visión y el alma de este hombre se va transformando y se va cambiando ¿no? porque la palabra es eficaz y va transformando el corazón de la persona y nosotros escuchamos esta historia y la escuchamos con una cierta indulgencia diciendo bueno vale pero yo os pongo un desafío para que verifiquéis que bueno vale no que esto es una verdad muy profunda y os pongo el siguiente desafío y es mañana hoy ya no porque ya ha empezado el día estamos a la mitad del día pero mañana desde por la mañana desde por la mañanita podéis repetir este mantra que yo os voy a dar ahora si queréis hacer la experiencia entonces os lo decís mil veces dos mil siempre que os acordéis os decís interiormente soy un desgraciado o soy una desgraciada ¿no? entonces si tú repites esto muchas veces a lo largo del día yo te puedo asegurar que cuando llega la noche y te vas a acostar estás hecho polvo estás hecho polvo ¿no? entonces no puedes decir que esa palabra no ha sido eficaz porque realmente yo he hecho esa experiencia he sido tan tonto que he querido experimentarla antes de contarla de decir todo un día soy un desgraciado me acosté hecho polvo ¿no? o por el contrario que esto os lo aconsejo más podéis deciros a vosotros mismos mañana cien veces doscientas trescientas siempre que os acordéis decís soy una persona maravillosa soy una persona maravillosa ¿eh? y yo os puedo asegurar que cuando llegue la noche tampoco podréis dormir de pletóricos que estáis ¿no? y esto claro nos hace reír pero ¿qué significa? pues significa que nosotros somos responsables de nuestro bienestar o malestar emocional en una medida mucho mayor de la que imaginamos porque todo depende de nuestro discurso interior si yo entro en esta en esta aula magna brutal y pienso esto va a ser un desastre no va a haber aquí comunicación esta gente no me cae bien me quiero marchar y quiero irme a comer pues entonces sencillamente esto no funcionará pero si yo entro diciendo voy a darles algo extraordinario por lo menos la mitad si no otros cuartos van a salir de aquí diciendo voy a meditar ¿no? entonces sencillamente será así sencillamente será así porque convocamos aquello que tenemos dentro será así más de la mitad de vosotros estaréis meditando esta tarde os lo puedo asegurar por lo menos probando para ver qué pasa entonces el mantra es una palabra el mantra o palabra de oración mantra es una palabra indoeuropea que tiene dos partículas man y tra man es mente como el mens latino y tra es instrumento un instrumento para trabajar la mente es una palabra poderosa es una palabra sagrada sagrada significa sencillamente que a lo largo de la historia ha ayudado a muchas personas que estaban hundidas les ha ayudado a salir a flote los dos verbos de la relación de ayuda son consolar y confortar es decir dar compañía al solitario y dar fuerza al débil y estas palabras estos mantras han ayudado han consolado y confortado a muchas personas y son sagrados precisamente por eso no es lo mismo decir Cristo Jesús por ejemplo que es una palabra en la cual millones de personas al lado de la historia han encontrado apoyo y fuerza que decir guachi guachi que no significa nada claro igual que no es lo mismo entrar en una iglesia o en un templo que entrar en un lavabo o en un servicio público porque lo que se ha vivido allí es distinto pues lo mismo con las palabras hay palabras que están preñadas pues en razón de que de su sentido fundamentalmente y también de su significado y de su sonido pero fundamentalmente del sentido ¿no? bien y una palabra única además de poderosa y sagrada porque cuanto más sencillo sea el mantra mejor operará en esa limpieza interior es como un cuchillo cuanto más afilado es mejor corta entonces lo que nosotros en Amigos del Desierto proponemos para hacer la experiencia del silencio del vaciamiento o del olvido de sí son fundamentalmente o bien el mantra sí la palabra sí en la expiración o bien la palabra Cristo Jesús Cristo en la inspiración y Jesús en la inspiración o bien la palabra Maranatha Maranatha es una palabra aramea que es el lenguaje que habló Jesús que significa ven señor Mara en la inspiración Natá en la expiración meditar no es complicado es sencillo consiste en la recitación atenta y amorosa de una palabra en la medida en que estamos atenta y amorosamente en nuestra palabra entramos en la experiencia de la meditación que los cristianos llamamos oración contemplativa o contemplación vosotros podéis pensar si es que es la primera vez que escucháis algo así que esto es un cuento chino yo os digo que el silencio funciona igual que si tú vas a un gimnasio y haces abdominales aunque tú no sepas cómo funciona al final tú estás robustecido de las abdominales si haces práctica todos los días pues igual que si tú haces ejercicio físico te robusteces si haces ejercicio espiritual que no es otra cosa que el silencio tu alma se robustece y los que lo han experimentado lo saben esto sencillamente es así es decir el silencio tiene un poder curativo y transformador extraordinarios y concluyo porque son las dos empezado y cuarto y quiero no alargarlo más diciéndos que yo tengo tres santos de mi devoción particular es decir personas que para mí son ejemplares porque han vivido de una manera que me parece digna y encomiable son tres personas muy distintas entre sí uno es el Mahatma Gandhi otro es Carlos de Foucault a quien por cierto dediqué un libro uno de mis libros que se llama El olvido de sí y que fue un explorador en el Sáhara que viendo la fe de los musulmanes se convirtió a su propia fe cristiana y vivió como ermitaño y un extraño ermitaño en Argelia y la otra es esta persona que ya he citado Simone Weil pensadora francesa de origen judío y nunca convertida al cristianismo por tanto judía Mahatma Gandhi Simone Weil y Carlos de Foucault son gente a la que yo admiro profundamente por tres motivos primero porque fueron personas que escucharon su conciencia es decir que hicieron silencio para poder escuchar su conciencia y eso no es muy habitual segunda razón y esto es todavía menos habitual no solamente escucharon su conciencia sino que la obedecieron y nosotros escuchamos alguna vez pero rara vez obedecemos lo que nos dice la conciencia y tercera virtud y esto es algo totalmente insólito totalmente insólito prácticamente poquísimas personas en la estero de humanidad han vivido así no solamente escuchan la conciencia no solamente la obedecen sino que hacen de esa escucha y de esa obediencia un estilo de vida es decir siempre escuchando y siempre obedeciendo y por eso si tú miras la vida de Gandhi o la vida de Simone Weil o la vida de Foucault descubrirás que no se parecen a ninguna otra biografía que son completamente inéditas ¿por qué? porque siempre han estado escuchando y obedeciendo siempre yo creo que todos nosotros estamos llamados a eso es decir a escuchar lo que somos y a ser lo que somos de lo que se trata no es de ser bueno sino de lo que se trata es de ser tú meditar es caminar hacia ser lo que somos muchas gracias aplausos aplausos gracias